En reunión entre los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, se decidió por unanimidad que el coordinador de la fracción de este partido para el primer año de la 63ª Legislatura será el diputado Rubén Guajardo Barrera, entrevistado vía telefónica el legislador local, señaló cuáles serán los principales temas de la agenda legislativa. Guajardo Barrera dijo además que las propuestas del Grupo Parlamentario del PAN en la 63ª Legislatura serán siempre buscando el bienestar de los potosinos. En materia indígena hay muchas reformas que hay que hacer, que los indígenas puedan tener más acceso y una más facilidad de acceso a los diferentes espacios. Como tú sabes, también hay temas muy sensibles como el tema de seguridad pública, donde también tendremos una agenda muy propositiva, muy proactiva. En esta reunión en donde se nombró al diputado Rubén Guajardo Barrera como coordinador parlamentario, estuvieron presentes los diputados electos Juan Francisco Aguilar Hernández, quien es el dirigente estatal del PAN, María Aranzasú Puente, José Ramón Torres García, Liliana Guadalupe Flores, Bernarda Reyes Hernández y el propio diputado Rubén Guajardo. Formas de participación ciudadana, un congreso de puertas abiertas, de diálogo abierto y estaremos empujando también lo que es el parlamento abierto. Esto es que todas las decisiones que nosotros tomemos sean dialogadas, consensadas con los ciudadanos. Florian Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.